Bueno, gracias. Bueno, un hecho delictivo con las características similares también del día domingo donde entrevistamos a la encargada de Minimercado Stop. Bueno, la misma situación, el mismo ingreso, el modus operandi podríamos decirlo también porque comieron, bebieron, se llevaron bebidas, muchísimos productos aquí en este autoservicio Maralí. Gracias, Susana, Sole, por atendernos y conocer en líneas generales qué fue lo que sucedió. Gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Bueno, hola, ¿cómo andan? Yo el lunes ingresé a las 9 de la mañana a abrir el negocio y bueno, me encontré con todo el quilombo adentro. Revoltijearon todo, caja, una caja registradora que tengo en el depósito, también la forzaron, para ver si había algo, me destrozaron la ventana, sacaron una reja, no se llevaron la garrafa porque no pudieron de todo lo que me sacaron, porque tengo una garrafa ahí en el depósito. Bueno, aparte de Fernet, Gansia, vino, pack de gaseosas, chocolate. Bueno, y bueno, y algunos fantásticos que me estoy dando cuenta ahora a medida que pasan los días. Pero te da bronca, te da impotencia porque uno labura más de 12 horas acá. 24-7. Exactamente, y que estos hijos de Remil, viste, te entren y te hagan desastre, porque es así. Más allá de lo que se llevaron, pero si no que rompen, ¿me entendés? Rompen las cosas. También comieron, tomaron. Comieron, tomaron, me dejaron mitad sándwich arriba del mostrador comido, una botellita de corona abierta que un traguito le dieron, y la dejaron ahí arriba de la mesa de la computadora. Me desconectaron las cámaras, porque yo las tengo de aquel lado, las tengo de aquel lado, pero me las desechufaron todas, así que no se pudo ver nada, porque una vez que las desechufaron, listo, no graban más. ¿La denuncia se erradicó inmediatamente? Sí, el lunes al mediodía fui y hice la denuncia enseguida. Pero todavía, viste, me dijeron que me iban a llamar a ver si... Pero todavía nada. Y bueno, y hay una pisada, viste, arriba de una mesa, donde yo tengo el aparato de las cámaras, todo, hay una pisada, viste, bien marcada. Calculo yo, 37, 38 calzas, más de eso no. Es una patita chica. ¿Algún vecino pudo escuchar algo? Nadie escuchó nada. Nada, nadie escuchó nada. No. ¿Dinero en efectivo se llevaron? Sí, lo que tenía en la caja, 4.000, 5.000 pesos más. Y estamos más o menos viendo que es una pérdida de 60, 70.000 pesos, más o menos, entre todo lo que me llevaron. Lo que implica para un comercio, ¿no? Que yo ahora tengo que volver a reponer todo lo que me llevaron y sin tenerlo contado a eso, porque ya mercadería que ya tenía y ahora tengo que volver a gastar para... Y el arreglo de la ventana, por supuesto. Mi marido la reforzó un poco ahora, viste, pero bueno, es todo pérdida. Claro, es reforzar más las medidas de seguridad, pero ya que cuentan con rejas, hay cámaras de seguridad, pero no fue impedimento para que ingresen. No, 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 es la segunda vez ya. ¿Es la segunda vez? Es la segunda vez, hace 7, 8 meses atrás también, pero por la puerta entraron, rompieron la reja de la puerta. ¿Y esta oportunidad por una ventana? Por una ventana, no pudieron por esa puerta, por la ventana. Muchísimas gracias por el tiempo. No, no, de nada, a ustedes. Por favor, chicos, bueno, la triste noticia, para decirlo de esta manera, cronicar nuevamente un hecho delictivo con la misma modalidad que estuvo ocurriendo en otros comercios aquí en nuestra ciudad, trasforzaron una ventana, ingresaron, se llevaron bebidas alcohólicas, comida, distintos productos, dinero en efectivo, pero además de eso, el gran desorden que han provocado, aquí en el autoservicio, y con esta particularidad, que dejan las bebidas, toman, fuman, comen, desordenan todo. Bueno, la denuncia ya ha sido erradicada desde el policial, tenemos al aguardo si puede haber algún avance en esta. Bien, Marcelo, gracias, allí estaba nuestro móvil. Bueno, nuevamente, tenemos que decir, la misma modalidad del robo que también hablábamos en estos días, entran a un comercio, comen, toman, fuman, hacen un destrozo increíble, rompen, en este caso desconectaron las cámaras de seguridad, y se llevaron dinero en efectivo, así que esperemos que haya alguna solución, ya la denuncia está erradicada. Bueno, allí el mismo modus operandi, y sucede que lo que hablábamos ayer, esto a veces de naturalizar algunas cosas, capaz que el disparador fue, bueno, ver la nota con Fátima en su momento, decir, bueno, a mí me pasó lo mismo. Claro, exactamente, porque Sole se ha comunicado con la producción del noticiero, porque la denuncia fue erradicada, pero la verdad que no hubo ninguna parte de prensa que haya hablado de un robo. Pero bueno, la comparación entre ambos, ilícitos, y las similitudes. Claro, fin de semana largo, lo mismo, un kiosco, la misma modalidad, la verdad que vergonzoso, veremos si hay novedades, por supuesto, hablaremos con el comisario para ver si hay alguna novedad sobre este caso, y sobre, por supuesto, el otro caso que pasábamos hace unos días. Efectivamente. Llegamos al final, señores, clima, qué pasó lindo esta mañana, uno se levanta y vio esas gotitas, pensamos que iba a haber más, pero bueno, algo, algo. Y revitalizo un poco. Algo, exacto, algo fue, algo fue. Vamos a ver qué pasará en estos días, decíamos que la temperatura iba a seguir subiendo, pero iban a estar las nubecitas también. Sí, el domingo, con un porcentaje importante en cuanto a posibles precipitaciones. Ojo, ¿eh? Y ayer miraba toda la semana, ¿eh? ¿Toda la semana que viene? Toda la semana con porcentajes. Bueno. Toda la semana con porcentajes. Yo quiero lluvia, pero... En algún momento el niño... Tiene que aparecer. Tiene que aparecer, ¿no? El tema es que no aparezca, lo comentábamos esta mañana, ¿no? En Santa Fe, pidiendo a algunos organismos lo que es un plan de contingencia, de prevención, porque sigue pronosticándose esta situación climática, y si viene abundante precipitación y no tenés los canales en orden, limpios, sin basura, después tenés otro problema, porque esperás la lluvia y resulta que después tenés el problema de que no escurren bien las aguas. Exactamente. Bien, para hoy cielo cubierto, una mínima de... Una máxima, perdón, de 22 grados. Para mañana jueves, una mínima de 13, una máxima de 28, con cielo algo nublado. Para el día viernes, una mínima de 18, una máxima de 32, con cielo algo nublado. Muy bien. Es un calorcito para el viernes, pero veremos el fin de semana qué pasará. Nosotros nos despedimos. Nos vamos. Hasta mañana, como siempre, con toda la información en vivo por Canal 50. Que pasen bien. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!